Amigos, me acaba de llegar el paquete de Temu, la promoción es real, me regalaron 10 productos por aproximadamente un valor de 500 dólares, los vamos a abrir en vivo Tijerita en mano tenemos y vamos a abrir un unboxing, tengo la tribuna, acá lo tenemos a Tefi y a Tommy Tommy dice que los abramos de uno, un mouse, señores y señores, mouse real, bien abierto muy bueno, gamer, no soy gamer, pero acá Tommy sabe jugar al counter bueno, eh, bien, este valía como 12 dólares creo vamos a ver, este es el mejor de todos, no, miren esto no lo van a poner creer, el proyector, un proyector, un mini proyector, este para la casa tremendo uh, tenemos un proyector una locura creo que al menos se me rompe acá che, esta piola, eh esta noche lo vamos a probar vamos a mirar una serie miren el proyector es como mi mano, tengo mano grande, pero va, eh bueno dos cosas, son 10 no sé si se las voy a mostrar a las 10, pero la vamos a ir como acelerando si no, el micrófono para arrancar con los podcasts, vamos a arrancar con Tommy vamos a ver, yo no, pero me va a enseñar este no sabemos que es pero a ver, vamos abriendo a ver que tengo acá micrófono para la entrevista le vamos a hacer una entrevista a Tefi de las sensaciones que se siente vivir un año en Australia micrófono doble muy bueno, eh a ver muy buena en realidad un lujo, eh un éxito seguimos con esto esto es una luz para atrás de la computadora para que tire el tipo de corte esos colores bien ¿qué tenemos por acá? ¿cuánto regalo? una cámara de fotos vos sabés que me regalaron una cámara de fotos esto es una locura es real esto le voy a dejar el link por favor, háganlo miren la cámara de fotos esta es profesional Luna, lo que te estás perdiendo, eh es real no, repro una camarita de fotos muy buenos los regalitos de tengo acá me pedí un teclado con un mouse verde mi colorcito ¿qué más tenemos? tenemos lo que es ah la lamparita blanca para tirar colores y para toda la casa la licuadora parecía más grande pero no es para un vaso así que nada estos son todos los productos de la promo de TEMO acá en Australia va muy pero muy bien pueden ingresar al link y descargarlo disfrutar de todo esto después les contamos que está la calidad pero llegó todo gratis cero pesos sí 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 Gracias.